¡Suscríbete al canal! ...por su inquilino, quien se molestó porque le recriminó su excesiva forma de beber y arremetió en su contra utilizando un cuchillo de cocina. Los hechos ocurrieron al interior de un domicilio ubicado sobre la calle O, en la colonia Vicente Guerrero, donde habita María Magdalena N., junto con un joven de nombre Carlos Alfredo, de 18 años, a quien le alquila un cuarto. La afectada indicó que alrededor de las 21 horas se encontraba cenando, cuando se percató de la presencia de Carlos, quien se encontraba en completo estado de ebriedad, hecho que le recriminó con la intención de que parara de beber. El reclamo molestó a Carlos, quien tomó un cuchillo de la cocina, y posteriormente se dirigió hacia ella, para someterla en el suelo, lugar donde intentó degollarla, sin embargo María se defendió. En medio del forcejeo, el agresor logró apuñalarla en varias ocasiones en el abdomen, dejándola desvanecida sobre el suelo, para después huir del lugar, momento que la mujer aprovechó para arrastrarse hasta el exterior de su domicilio y pedir ayuda. Los vecinos escucharon los gritos de auxilio, y al salir, observaron a la mujer bañada en sangre, por lo que de inmediato pidieron el apoyo de paramédicos de Cruz Roja, quienes luego de evaluarla, decidieron trasladarla a un hospital. La mujer llegó a la sala de urgencias del hospital La Concepción, donde los médicos la atendieron, y le ordenaron estudios para determinar sus padecimientos, señalando que presentaba varias heridas en el tórax, así como en brazos y manos. Para Telezócalo, Daniel Revilla.